Ahora la Jot de Yemah Israel, el otro día vimos que decir el Yemah Israel es Mitzvah de la Torah, todos los días, al acostarnos y al levantarnos. También vimos que el Yemah Israel tiene tres párrafos, que los tres párrafos no están continuados en la Torah, están en distintos lugares, pero que los Jejamín definieron que esos tres párrafos es lo que tenemos que leer como la Mitzvah de Kriyat Yemah, la lectura del Yemah. Preguntamos por qué leemos la tercera parte también, la del Tzitzit, ¿se acuerdan? Dijimos eso, con eso terminamos, pregunté, ¿por qué la perayá del Tzitzit se lebe de decir de día? De día entiendo, dijimos, la primera parte del Yemah habla de Dios, del amor a Dios y de estudiarlo. La segunda parte del Yemah habla de todas las Mitzvah, y la tercera parte del Yemah habla de una Mitzvah que nos recuerda a todas las Mitzvah, cuál es el Tzitzit. Muy bien, ahora el Yemah hay que decirlo de noche y de día. Preguntamos, ¿por qué hay que decir también la tercera parte, la del Tzitzit, de noche, si de noche la Mitzvah del Tzitzit no cuenta? Porque la Mitzvah del Tzitzit es solamente de día. ¿Entendieron la pregunta? Y la contestamos, ¿no? Y dijimos, ¿por qué leemos también la perayá del Tzitzit a la noche? Porque la perayá del Tzitzit tiene otro tema más. La salida de Egipto. La salida de Egipto. Y es deber, es deber nuestro, ¿qué? Recordar la salida de Mitzvah todos los días, en la día y en la noche. También tengo que recordar de la noche que Dios nos sacó de Mitzvah, sí. ¿Cómo lo recuerdo? Al leer el párrafo del Tzitzit. ¿Qué dice en el párrafo del Tzitzit? Que Dios nos sacó de Mitzvah. Entonces, al leer ese párrafo estoy recordando que Dios me sacó de Mitzvah. Y es Mitzvah. Recordar que Dios me sacó de Mitzvah. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. ¿Dijimos lo del Baruch Shem que vos me sacó de Mitzvah en Mitzvah o no? ¿Pregunté esa pregunta o no pregunté? También lo dijimos. Dijimos que el Minak de decir Baruch Shem que vos me sacó de Mitzvah en voz baja. ¿Por qué lo decimos en voz baja? Porque no está dentro de Shema. Y fue una costumbre porque los hijos de Yacob le preguntaron. Yacob le pregunta a los hijos si están con Dios y le contestan que sí. Perfecto. También dijimos que había Berajot anteriores. Dijimos la Berajot y dígame hasta qué parte llegué. ¿Hasta qué parte llegué? ¿Alguien tomó notas? Hasta que la mujer no tenía obligación. Sí. Y que no debería decir. Ah, ya me acordé. Me acordé hasta dónde llegué. Está bien. Segundo. Bueno, voy a la lajada. Ulai, me salteo esto. No. Dijimos que él las definió. Él las escribió con el betín. No sé si este lo dije. No se puede agregar ni se puede quitar. Ahí Berajot el Shema. Yo quiero inventar otra Berajot para el Shema. ¿Puedo? O quiero decir, no quiero decir una, no quiero decir las dos. ¿Puedo? No. Tengo que decir completo. Tengo que decir las que están antes y las que están después. En Yajarit tengo dos y una Berajot atrás. Y en Arbit dos y dos. Bueno, va. ¿Qué pasa si me confundí? Y cambié el orden. O sea, dije la segunda Berajá, primero. Y la primera Berajá, segundo. Nunca va a pasar si uno sigue el Sidur, ¿no? Porque es medio raro. Pero antes porque la sabían de memoria. Entonces podía pasar. O sea, digamos que me confundí. Empecé por Abatolam y después seguí por la creación de la luz. Medio raro. Pero la pregunta de Rahman es si igualmente cumplí o no. ¿Entendió la pregunta de él? Yo dije las Berajot. Nada más que no las dije ordenadas. Dice Rahman. No está bien lo que hiciste. Está bien. Pero cumpliste. Cumpliste igual. O sea, si hay error en el orden de la Berajot, no pasa nada. ¿Por qué? La eficiencia de la Berajot. Bellajarí patagio seror. Besidem arriba la Bima. Ahora otra. ¿Qué pasa si me confundí y dije la Berajá del Shemá de la noche a la mañana? O dije la Berajá del Shemá de la mañana a la noche. ¿Entendieron la confusión ahora? Ahora la confusión no es en el orden. Ahora la confusión es en el tema. ¿Por qué? Porque la Berajá del Shemá de la mañana, ¿qué decimos? Que Dios creó la luz. ¿Y qué decimos en la Berajá de la noche? Que trae la oscuridad. Entonces, a la noche dije que Dios creó la luz. Y a la mañana dije que traje la oscuridad. Me dio al revés, querido. Bueno, pero no pasa nada. No, ahí sí pasa. ¿Cumplí o no cumplí? No cumplí. Ahí no cumpliste. No, te confundiste. No piensas que no puede pasar. a veces automático por inercia uy, ¿dónde estoy? estoy en Arbit ¿qué estoy diciendo? no pasa, pasa al revés pasa que de repente en Arbit desees la verajá de Yajarit por desconcentrado si a alguien le pasa eso debe repetir ¿se entendió? sí otra ¿qué pasa? eso es medio raro si empecé bien la verajá pero la terminé mal medio raro o sea la empecé bien empecé con la parte de que Dios creó el día ¿está bien? y al final cuando voy a decir el final de la verajá bendito eres tu Dios que trae la oscuridad medio raro mezclaste hay un problema, ¿no? no sirve, ¿no? pero miren lo interesante dice Rambam lo más importante es cómo terminaste cómo terminaste es lo que define puede ser que me confundí en la verajá pero si terminaste bien o sea si dijiste Baruj Atá cuando dijiste Baruj Atá Asem lo dijiste bien cumpliste igual no es algo normal que pase, ¿no? les dije la verajá pero no es algo normal ¿entendieron lo que les sucedió? empezó dice así eh empezó diciendo Dios que trae la oscuridad y terminó diciendo bendito eres tu Dios creador de la luz si eso te pasó a la mañana me pasó a la mañana empecé mal pero terminé bien ¿qué es lo que define? lo que define es la terminación de la bendición no el comienzo ¿me siguieron? habría que ver por qué ¿no? no sé ahora no sé por qué yo les digo la verajá está bien pero lo que define es la verajá es si terminaste bien la verajá bueno vamos a los tiempos y con esto termino lo último en los tiempos tengo termino con los tiempos ¿cuál es el tiempo del Shema de la noche? ¿desde cuándo desde cuándo desde cuándo tengo que cumplir la Mitzvah? bien leo ¿cuál es el tiempo de la noche? Mitzvah la Mitzvah ideal es del momento que salen las estrellas ¿a qué llamamos a ver las estrellas? porque pueden salir 100 estrellas 300 ¿cuántas? 3 si yo salgo al cielo y veo en distintos lugarcitos ¿está bien? o en un lugar 3 estrellas ¿está bien? ¿normales? no que es microscópico si la vemos uy yo la verdad ni la veo no 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 esa no se considera porque vos tiene que ser que se ven que se ven normal 3 estrellas que se ven normal cuando decimos estrellas es definición astronómica definición de astronomía de estrella o acá estrella puede ser también un planeta ¿está bien? también vemos el planeta lo mismo vemos el planeta Marte o el planeta acá cuando en hebreo se dice Kohabim Kohab incluye planetas ¿entienden? no estoy hablando de la definición de astronomía la estrella que es un sol ¿está claro? es que yo veo no no la luna no la luna no 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 la luna no incluye las estrellas incluye los planetas pero no la luna porque la luna es la luna la luna se difiere ¿está bien? muy bien necesito muy bien ponemos esto sacan si se para ¿alguien puede poner la manito ahí? no, pero no el Tanaj porque es el Tanaj póngame la manito un segundo y ya termino gracias ¿puede ser? ahí entonces ¿entendieron lo que son las estrellas? o sea que si yo veo tres puntitos brillantes en el cielo tres puntitos brillantes en el cielo ya es el horario de decir el Shema Israel antes de las tres estrellas no este criterio de las tres estrellas se aplica para otras cosas sí se aplica para cuando termina Shabbat para cuando para muchas cosas entonces déjenme terminar con esta Lajá leo si veo las tres estrellas ya es el tiempo y hasta cuando debe de ser el Shema de la noche en principio en principio hasta medianoche no decir bueno lo digo a las cuatro de la madrugada no ¿por qué lo vas a hacer igual es la noche es de noche pre de la madrugada no 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 decilo desde que salen las estrellas hasta medianoche ¿por qué? porque si voy a decir bueno me voy a dormir después me levanto y le digo y si no te despertás ¿te perdiste la misura de la Torah?